Sí, construimos un puente, pero también... Realizamos la mayor inversión en infraestructura educativa con 190 mil millones de colones en más de 900 centros educativos. Redujimos la pobreza logrando el índice más bajo de los últimos 7 años, pasando de un 22,3% en el 2014 a 20,5% en el 2016. Invertimos 155 mil millones de colones en infraestructura hídrica, ejecutando 400 proyectos en acueductos y 107 en alcantarillados en todo el país. Entregamos las carreteras Pozuelo, Jardines del Recuerdo, Cañas, Liberia y el Paso Desnivel en Paso Ancho. Cancelamos un porcentaje significativo de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social por un monto de 228 mil millones de colones. Invertimos 21 millones de dólares para la construcción de 11 nuevas delegaciones distritales y cantonales en todo el territorio nacional, beneficiando a 774 mil 725 personas. Otorgamos 11 mil 823 bonos de vivienda en el 2016 con una inversión de casi 94 mil millones de colones, el monto más alto en la historia del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Invertimos más de 5 mil millones de colones en parques nacionales y áreas protegidas. Marcamos un récord en la cantidad de llegada de turistas, al contabilizar en el 2016 el arribo de 2 millones 925 mil 128 visitantes extranjeros. En 2016 aumentamos el Producto Interno Bruto Real en 4,3% y la inflación cerró en 0,77%. Superamos el 98% de generación eléctrica renovable y entregamos la planta hidroeléctrica a reventazón. Regulamos la pesca de atún para mejorar su aprovechamiento y sostenibilidad. Y seguiremos trabajando hasta el último día de esta administración. Construimos democracia. Gobernamos con honestidad.